Ese beso de tu boca que me sabe a mucha fresca Que se acabó de tu labio y se me fue en mi cabeza Ese beso con el sueño cuando las pernas me acercan Que me llevan al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura ¿Quién? 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 ¿Quién te adoro?